esta es la papeleta que se toparán los vecinos de puerto jiménez este 4 de febrero cuando tengan la oportunidad de votar por primera vez como cantón de izquierda a derecha liberación nacional con la candidatura de linet angélica jiménez liberal progresista con su aspirante enrique segnini unidos podemos tiene como candidato a walter aguirre el partido nueva república tiene como aspirante a yosar flores y el partido unidad social cristiana llega a esta primera elección con aida soto como candidata como viven cada uno de estos representantes de partidos la primera elección de autoridades municipales en puerto jiménez en realidad por ser una persona nacida en puerto jiménez yo nací acá en puerto jiménez me crié en puerto jiménez salí esto es un proceso cívico realmente esperado inolvidable en realidad es una es una dicha poder este poder participar poder tener por primera vez elecciones municipales en puerto jiménez es algo que se ha deseado por muchos años hay gente que ya ha fallecido luchando por este cantonato gracias a dios hoy se dio ya se dio ya lo tenemos ahora lo que nos queda es convencer a la gente de que tenemos que salir a votar de que es importante votar el 4 de febrero por un cantón de todos porque en realidad si no salimos a votar vamos a a mantener o subir ese atencionismo que hemos tenido en el en el distrito antes ahora cantón alrededor de 65 por ciento o más y si nosotros seguimos sobre esa línea en realidad lo que vamos a hacer es dejar dejar el destino del cantón en unos pocos y yo creo que en realidad eso no se vale tenemos que salir a votar por cualquiera de las opciones que hay pero necesitamos salir a votar que la mayoría sea la que se identifique para decir esto lo que nosotros queremos para el cantón ojalá que sea una cantidad considerable de votos para que eso le dé un mayor un mayor compromiso al candidato que quede en la próxima alcaldía de puerto jiménez muy bonito porque la gente está muy motivada participando y activándose a esta hasta nueva historia del cantón de puerto jiménez es un reto grande y es una ventaja porque acuérdate que la que tiene es que la la parte administrativa usted la va a escoger no no llegas a una a una municipalidad donde hay más caciques que que indios dice el dicho entonces es armarlo como tiene que ser y en beneficio de la gente con un personal dispuesto a trabajar para la comunidad aspirando a una primera vez alcaldía de este nuevo proceso para la nueva municipalidad nosotros vivimos un proceso este con mucho entusiasmo mucha honestidad y con mucha alegría porque ver el nombre de nuestro cantón puerto jiménez ya a nivel nacional en en las papeletas de la próxima elección del 4 de febrero pues es de gran satisfacción de todos nosotros el grupo que estamos al al tanto de todo esto en el trabajo de de día a día casa a casa entonces lo hemos vivido con mucho entusiasmo porque sabemos que es este proceso que quedará en la historia para este nuevo cantón de puerto jiménez primero que todo yo soy neófito en esto de la política entonces estoy viendo desde cero todo un proceso no sólo el proceso cantonal sino mi proceso propio en esto la política y lo vivo con mucho mucho trabajo mucho compromiso este irresponsabilidad ante todo pero muy contento a sabiendas de lo que vos acabas de decir de que podemos pasar a la historia y esperemos en dios que así sea de ser el primer alcalde del cantón de puerto jiménez entre estas personas estará la primera alcaldesa o el primer alcalde los retos son variados para quien ocupe esa silla los retos son muchísimos son muchísimos somos un cantón pobre en realidad falta empleo tenemos deficiencias de educación problemas de drogadicción de alcoholismo tenemos problemas de 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 todo tipo verdad como es normal en todos los en todos los pueblos en todos los cantones pero el principal reto para mí es el tema de empleo el tema desarrollo económico el tema de seguridad creo que son una de las de las de los pilares hay que entrarle fuerte y además fomentar el deporte verdad en realidad hay que hacer hay que hacer este de este cantón un cantón diferente diferenciado donde los niños los jóvenes todos tengan oportunidades de hacer deporte de buscar mejores formas de de hacer cosas en la vida y que no sea y que no sea digamos lo que hoy no tenemos verdad que no tenemos no tenemos lugares de recreación no tenemos un parque no tenemos un polideportivo excepto la palma pero son cosas son cosas básicas con las que nuestro equipo en realidad quiere iniciar o sea lo que más le preocupa lo que más le chima lo que más le duele al jimeneño y creemos que esas son de las cosas prioritarias verdad lo que es desarrollo lo que es la parte de deporte y lo que es la seguridad ciudadana hay muchos retos de primero a desarmar la parte administrativa y luego de generar empleo en todos los ámbitos porque generar empleo no es sólo en una actividad sino en el abanico de oportunidades que tiene este cantón entonces hay que generar empleo y estabilidad para que éste sea un cantón que beneficia a toda la población de puerto jiménez verás que nosotros los principales retos que vemos porque tomando en cuenta que nosotros iniciamos sin presupuesto iniciamos sin bueno recursos de ningún lado el primer reto en una posible un posible gobierno nuestro independientemente también del que quede vemos que el primer paso que hay que dar es hacer toda la estructura municipal conseguir recursos para hacer un un edificio municipal que es el primer paso que haríamos sin embargo este esto no nos viene a atrasar a nosotros en nuestro trabajo porque después del primero de mayo el trabajo que vamos a iniciar pues va a ser bastante difícil pero no imposible vamos a ver primero con la ayuda de dios a ver si salimos adelante pero ya tenemos ahí algunas coordinaciones para iniciar este trabajo sabemos que empezamos una municipalidad desde cero en todo no sólo en la parte de infraestructura sino que empezamos desde cero todo nadie a estas alturas hay realmente con qué cuenta para trabajar entonces a la hora de hacer un plan de gobierno para una municipalidad nueva como ésta el reto es mayor verdad porque podemos ofrecer el cielo y la tierra pero si no sabemos con qué contamos para poderlo dar entonces es muy difícil creo que la persona que tiene que hacer un trabajo tripartito trabajar con las instituciones públicas y con el sector privado y la municipalidad para poder llevar al barco a un buen puerto en este caso de la municipalidad puerto jiménez en el caso de la aspirante del partido liberación nacional no pudo atender a tv sur perez celedón por un asunto personal que se le presentó puerto jiménez tiene empadronados a 7 mil 322 personas para estas elecciones municipales 2024 52.6 por ciento son hombres y el 47.3 por ciento mujeres 20,6 por ciento mujeres 202 217 21 병